Durante la versión número 13 del Festival Buen Comienzo, que se realiza en el Aeroparque Juan Pablo II, se espera la asistencia de 70 mil personas. Es un espacio para disfrutar en familia. Qué rico esta gran fiesta de ciudad, de distrito, la Ciudad de los Sueños. Es un festival que hemos tejido paso a paso, es la treceava versión. Tenemos entidades aliadas, entidades prestadoras de servicio. Es una fiesta para los niños y las niñas y para las familias. Entonces tenemos espacios interactivos, tenemos espacios culturales y artísticos. Entonces es una gran oportunidad de vivir en familia, un espacio pensado, con tiempo de planeación importante. Los asistentes encuentran más de 15 salas interactivas inspiradas en mundos maravillosos, que facilitarán experiencias sensoriales y estimularán la imaginación, contribuyendo además a la transformación de los sueños de las niñas y los niños en realidades vibrantes. Y a mí lo que me ha gustado más es todo, y me encanta. Con mi mami, mi papi, mi hermanita, mis primos y mi tía. Aquí he visto el cuento y toma un poquito rico. Este es un escenario de movilización social enmarcado en experiencias de educación inicial. Constituye una gran oportunidad para aportar a estos retos de transformación educativa y cultural. En el día de hoy estamos haciendo una escena donde vamos a sensibilizar y empoderar a nuestros niños y niñas a que cumplan sus sueños de que sí, ¡se puede! El ingreso al parque es gratuito. El domingo las puertas estarán abiertas de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con acceso libre para cualquier miembro de la familia, independientemente de su edad.